¿Hay algún comentario que ustedes quieran hacer? El taller, nosotros lo denominamos un taller de sensibilización y formación en contra de las violencias. Y las violencias nosotros nos referimos a hostigamientos, acoso sexual, acoso laboral. Y básicamente nuestro objetivo es aportar con herramientas, primero que le permitan a los estudiantes y las estudiantes identificar situaciones de violencia que están viviendo, los distintos tipos de violencia simbólica, económica, etc. Pienso que esta actividad nos va a ayudar a fortalecer las relaciones interpersonales en la carrera y empezar a hacer este cambio cultural de tanto con el cual se habla. Nos da a conocer muchas cosas que a veces se toman como un tabú y hace reconstruir también los vínculos que deberían existir entre las personas. porque hay vínculos de respeto que son necesarios que tengamos cada uno y que los utilicemos diariamente en nuestras relaciones interpersonales. Se les entregó información porque estuvo presente la unidad de prevención y acompañamiento donde denunciar, qué hacer, cuál es el formato, de qué manera. Estuvo la dirección de asuntos estudiantiles con la gestora estudiantil para indicar que la universidad tiene dispositivos que están con la finalidad de poder proteger a las y a los estudiantes, a las personas de la comunidad universitaria en general.